Su comisario Montoya se dio una citación aquí en la calle 9 de Julio, frente al edificio 9 de Julio. Dejaron a una niña encerrada dentro de un vehículo. Sí, bueno, nos estamos constituyendo acá a pedido del personal de la dirección de tránsito. Realizando acá el recorrido por la fiesta de los santos, el difunto. Bueno, hay un dispositivo y bueno, nos constituimos acá. Hemos contratado la presencia de una menor en el interior de este automóvil. Sin cuidador, ni progénito, ni nada. Estaban cerradas las puertas, con el vidrio aperturado unos centímetros. Bueno, hemos procedido a aperturar el auto. Y bueno, ya se está haciendo cargo la comisaría de la seccional Z por jurisdicción. Y ya se están haciendo la correspondiente consulta para ver cuál es el temperamento que va a adoptar la fiscalía de menores. Con la menor y bueno, porque hasta estos momentos no se presentó ningún padre, ningún cuidador de la menor. ¿Cuánto tiempo estuvo la menor sola dentro del auto? Con lo que sabemos, la menor ha estado durmiendo casi toda la tarde acá. ¿Más de una hora? Y aparentemente sí. ¿Con treinta y pico de grados de calor? Y sí, con esta época, en este día, lamentablemente, tenemos altas temperaturas. Y bueno, ya está solucionado. A la menor está siendo contenida por el personal policial. Y bueno, agradecemos a los vecinos y a ustedes también que ustedes se hicieron presentes. Y bueno, corroboraron el procedimiento personal. Y como hace también la policía de tránsito de la municipalidad. ¿Tuvieron que forzar una puerta para poder sacar a la menor? Sí, hemos metido un elemento para forzar la puerta y aperturarlo. Bien. ¿Corresponderá después a la justicia establecer si le cabe alguna responsabilidad al padre? Bueno, ya se verá. Muchas gracias. Hay antecedentes de estos tipos que, lamentablemente, después tienen otro final, pero ahora no. Gracias. Gracias, comisario.